Mira, ay que te como y te como, que ay que te voy a comer. No me voy a bailar. ¿Cómo ves? Esa carita tan bonita, parece un terrón de miel, parece un terrón de miel. Ay que te como y te como, que ay que te voy a comer. Estoy tan enamorado, estoy tan enamorado de tu manera de ser. Ay que te como y te como, que ay que te voy a comer. Ay que te como y te como, que ay que te voy a comer. No me voy a bailar. ¿Cómo ves? Esa carita tan bonita, parece un terrón de miel, parece un terrón de miel. Ay que te como y te como, que ay que te voy a comer. Que estoy tan enamorado, que estoy tan enamorado de tu manera de ser. Ay que te como y te como, que ay que te voy a comer. Ay que te como y te como, que ay que te voy a comer. Ay que te como y 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 te como y